¿Cómo estás? En el video de hoy te muestro el micrófono Evo SR1. Bueno, como ya sabrás cuando hago pruebas de micrófono, me encanta mostrarte cómo suena con diferentes fuentes de audio. Una de esas fuentes, obviamente, es la voz hablada y es lo que te estoy mostrando en ese momento. Por eso directamente decidí conectar el micrófono y hacer toda la parte hablada directo con el SR1 de Evo by Audient. Es un micrófono que realmente me pareció excelente. Es económico, sí, tiene un rango de precios bajo, pero algo llamativo es que cuando lo comparás con otros micrófonos de marcas reconocidas que están en este rango de precio o un poquito más arriba, el SR1 de Evo rinde mucho mejor. Me parece que es un micrófono súper versátil en todo lo que lo probé. No tiene un gran efecto de proximidad, lo cual aumenta su versatilidad. Ahora lo estás escuchando en voces, pero más adelante en este video lo vas a escuchar también en guitarras eléctricas. Te lo tendría que probar también en batería, percusión, guitarras acústicas, pero la realidad es que no tengo esos instrumentos disponibles acá para hacer la prueba en este momento. Sí, ya hice grabaciones con este micrófono con acústicas y con varios elementos de percusión, incluso platos de batería y la verdad los resultados son más que excelentes. Te sorprendería escuchar lo bien que suena este micrófono en toda situación, todo aspecto. Lo podés usar para hacer streaming, lo podés usar para grabaciones caseras, para grabaciones un poco más profesionales. La verdad es un micrófono súper versátil que sorprende. Y no es solamente el audio de este micrófono lo que te sorprende. Ahora te muestro en detalle bien lo que es el embalaje, cómo es la caja en la que viene el micrófono, que por cierto, no solamente es el micrófono, es micrófono más soporte shock mount más cable. Fijate todo este embalaje que viene dentro de la caja, así la goma espuma con la forma de todos los componentes, hace que todo pueda viajar de manera súper segura, que no se te rompa nada. Viste que en el caso de muchos micrófonos te tenés que hacer un estuche a medida para llevar el micrófono y todos sus componentes. Bueno, en este caso Evo by Orient te lo soluciona con la caja que te envían. Es excelente para transportar el micrófono y todos sus accesorios sin tener ningún problema. Así que muy bien el micrófono en cuestiones de versatilidad, muy bien en cuestiones de precio, excelente el embalaje. Así que ya te comenté varias cosas al respecto de este micrófono. Me quedaría hacértelo escuchar con guitarras eléctricas. Así que pasemos a esa parte, vas a escuchar canal limpio, canal distorsionado y guitarras en contexto de banda. Escucha cómo suena mi guitarra con mi amplificador, grabada solamente con el SR-1 de Evo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Espero que este video te haya resultado útil En tal caso no olvides dejarnos tu me gusta y compartir También recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube Si todavía no lo hiciste Y activar las notificaciones con la campanita Como siempre te digo No tengo mucho más que contarte en esta ocasión Mi nombre es Fernando Gabriel De Gearhaven y GH Systems Nos vemos muy pronto en más videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video